Hola, soy Lina Cáceres, vicepresidenta digital de LatinWii, pero muchos me conocen como la manager de los youtubers. Y aquí vas a conocer un poco más de mi historia en el Quick Test. Armenia. Jugando en la finca con mis primitos. Tengo muchos momentos importantes, pero para mí siempre es la Navidad y el Año Nuevo en familia. El Azul. Si no trabajara en el mundo digital, creo que sería guía turístico porque me encanta viajar. El Chocolate. Sebastián Villalobos, Calle Pouché y Pautips. Bueno, en este momento estoy en la búsqueda porque la última que quería representar ya está trabajando conmigo hace poco y se llama Regina Carrot de México. Mi hobby es viajar. Trabajo duro 24-7, constancia, disciplina y pasión. Que soy apasionada. Que soy muy impaciente. Tengo muchos sueños porque todos los sueños de mis talentos los asumo como propios. Entonces tengo carreras musicales, empresarios, carreras actorales. En fin, muchos, muchos proyectos. Admiro a muchas mujeres, empezando obviamente desde el hogar por mi abuela, mi mamá, mis tías. Obviamente a la madre Teresa de Calcuta porque pienso que es una mujer muy inspiradora. Pero también a mujeres emprendedoras como Michelle Obama, Luz María Doria, que es autora, Claudia Abamón. Y por supuesto a todas las artistas que represento como Calle Pouché, Pautips, Little Valley, Jime Ponch. Y mi jefe, que es Sofía Vergara. Recomiendo The Industries of the Future, que es las industrias del futuro. Porque sé que va muy encaminado a lo que estamos viviendo hoy en día. Y es como base para lo que se viene. Y obviamente a partir de ahora recomiendo el mío, que es Cómo triunfar en el mundo digital. Que es todo este ABC de cómo funciona esta industria para poder conquistarlo. Chao. 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 Chao.